¿Qué tal cómo está chat? ¿Qué tal mi gente bonita? ¿Mi gente guapa? ¿Mi gente bella? ¿Mi gente alegre? ¿Cómo están? ¿Ando activo? ¿Ando ahí como nunca? Bueno, como pueden ver en el título, hoy vamos a ahí conectar con Misa, Misa Sinfonía Vamos a ahí a ponernos a jugar un juguito de terror Eh, creo que va a salir un buen ahí, una buena, una buena aventura Ahí muriéndonos de miedo los dos con un juegazo que vamos a jugar Quiero que pongan atención nada más, acá, a lo que va a pasar por aquí Pongan atención, ahí va No funcionó, no funcionó, ahí está Es lo mejor, es lo mejor Hola, hola ¡Ey! ¡Epa! ¿Cómo estás? Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, eh? Aquí bien, motivadísimo, para darle aquí al terror ¿Has jugado a ese juego, no? No Pero, pero jugaste el primero, ¿no? El de Forrest Lo quise jugar con mis amigos y ninguno quiso Le dio miedo ¡Aaah! Porque yo jugué el primero y es como, es como, te da miedo, o sea ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡What the fuck! Así que, nos vamos a tener que sorprender Ahí estoy en un helicóptero ¡Ah, ahí estamos! ¿Cuál eres tú? Estoy viendo un helicóptero, estoy dentro de un helicóptero viendo otro helicóptero ¡Ah! Pero... ¿Tenemos vistas diferentes, quizás? Un tipo se llama Kelvin, otro se llama Fish Eye Y no, no, ninguno se llama Misa Estamos viendo lo mismo, yo también veo a Fish Eye y a Kelvin ¡Ah, ya, ya! En la intro ¡Ah! Entonces, la historia, somos como un equipo de rescate Y este tipo, Edward Puffton, está desaparecido Y lo vamos a rescatar ¡Ah! Y puedo apretar la B ¡Ah! Hay más gente! ¡Ah! Mira ¿La familia Puffton? Bueno, asumo que el juego es a prueba de Nude Yo creo que nos va a enseñar de a poco Está cayendo, ¿no? ¿No estamos cayendo? ¡Ah! Creo que ya... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Nos dispararon, ¿no? Algo así Sí, yo ya me estoy cayendo Ok, mi espíritu Ya, nos morimos, se acabó ¡Crédito! La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin ¡Chao, bolada imbécila! ¿Pero él se ha usado? A ver, creo que alguien ya se murió Creo que nuestro colega se murió, quedamos nosotros dos nomás Creo que esa es la... Uy... Se va a morir Uy, se murió... ¡Uy! Uy, se murió ¡Ooooh! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Uy! Me reventé contra el piso Ok Yo no, yo no, a mí no me va a pasar eso Yo sé que te puedes caer así que no me voy a soltar yo ¿Todavía no te caes? Ahí va, ahí va, te va a caer contra... ¿Por qué harías eso? ¡Uy! Alguien me pateó Ok Apareció una tipa, un tipo y me reventó la cara Claro, yo ya estoy acá Ahí está, ahí está, ahí está ¡Te veo, te veo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ey! ¡Ya estamos de caer en un helicóptero y estamos saltando! ¡Uh! ¡Sobrevivimos! ¡Bien! 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 A ver, ¿qué pasó aquí? Ese es el helicóptero Ese es uno de los helicópteros El nuestro estaba con el helicóptero Oye, sobrevivimos, sobrevivimos a esto ¡Ah! Mira, hay un tipo, mira, hay un tipo sufriendo acá Esta, mira, está como... Está traumado el tipo ¡Oh! ¡Hula madre! Está como... Está como... Exorciste... ¡Es que exorcizaron ese tipo! ¡Máteme! ¡Máteme! ¿Y si nos lo comemos? Yo creo que... Yo creo que sí ¿Una piernita al día? ¿Sobrevivimos? Un dedito al día Ok, le voy a picar a la E Dale, dale ¿Qué hace? Párese... Párese, compa ¡Levántese! ¡Es el Kelvin! ¡Kelvin! ¡Está vivo! ¡Ah, no! Es un... No sé, está raro, ¿no? Tengo una libreta y le puedo pedir que me haga cosas ¡Wow! Puedo decirle que me ayude Dice, le puedo pedir que recoca objetos Seguirme Consigue palos Construye Quédate Tómate un descanso Despeja Mil opciones No, que no descanse, que trabaje A laburar Puedes recoger varias cosas Pescado, rocas, troncos Uh, yo creo que pescado, ¿no? Para tener comida Ponte a pescar ¿Y sabe pescar? No sé, yo lo veo medio tontito Le pon objetos sobre... Vale Cinta adhesiva Tengo high explosive C4, vale Un walkie talkie Mira, equipémoslo Creo que podemos hablar con este Tengo una roca Parece, a ver... Eh... No, no, te golpeé No, 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 ¿cómo le hago? Bueno ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Kelvin! ¡Kelvin! ¡Me acabo de comer un pescado crudo! ¡Bien! ¡Kelvin! ¡Kelvin! ¡Me voy a enfermar! ¡Te salvo! ¡Te salvo rocazos! ¡Te salvo rocazos! ¡No! Ok Ah, ¿se puso a descansar mi apa? Nooo Qué flojorazo el tipo No, tipo, levántate A ver Yo también le puedo escribir Ah, yo también le puedo escribir Consigue... Construye una fogata Un refugio ¿Construimos un refugio, no? Pero nos sentamos y que él trabaje No, nosotros no hacemos nada Eh, hay que... Hay que ser jefe acá Que el tipo haga todo, ¿no? A ver, miremoslo, miremoso Trabaje ¿Cómo se llama el tipo? K...K...K...Kelvin ¡Kelvin! Ya, Kevin, vamos a asesorarnos de que trabaje bien Vamos, Kelvin ¡Trabaje! ¡Trabaje, Kelvin! ¡Muévete, muévete! Mira, hay un venado por acá Y tengo un cuchillo en la mano Esto me gusta Tengo el walkie-talk en la mano como imbécil He kolin Uhhh, se va a quedar ¡E shopping! ¡BAMBI! ¡BAMBI, no puedes ir! ¡Autrapelo! ¡Adrapelo! ¡Quédate quieto, Bamby! ¡Quédate quieto, Bambi! ¡BAMBI, BAMBI! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Se murió! ¡Ven as-en he mountains ¡Se murió! Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Lo veo, lo veo, lo veo Viene por acá, viene por acá, bambi Guay, le pegué tres puñalazos. Sigue vivo Todo bambi No se nos fue Somos pésimos cazadores De hecho me perdí El walkie-talkie te hace débil, el walkie-talkie te hace débil ¿Cómo lo saco? No tengo idea A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Inventario, la ruedita Oh, no, ahora tengo el walkie-talkie también yo A ver, a ver No, no puedo La maldición del walkie-talkie ¿Pero cómo se saca? A ver, a ver, inventario A ver, tiene que haber algún Dice, haz clic sobre el engranaje para abrir el paquete de emergencias ¿Abrir? Oh ¿Puedes ponerlo? ¿Viste que abajo tienes unas lucecitas para prender como tu bolsa? Mira, abajo a la derecha tienes como un cuadro azul A ver, color claro ¿Dónde estás, loco, fuma, mario? Ah, con la T quites el walkie-talkie Con la T, ahí está Maldito walkie-talkie Ajá, ajá, ajá Tengo el walkie-talkie en la mano Oye, ahí puedes encontrar piedritas en el suelo ¿Puedo lanzar una piedrita? ¡Uy, lo asustó el Kyle! ¿Qué pasa? ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo se llama este Kelvin? Ah, pero podemos botar árboles, ¿no? ¡Eh! Minecraft A ver, pero con esto no Con el hacha Con la piedrita no Ahora sí ¡Ey! ¡Ey! Eh, mírate este Mike Mírate este Steve ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! En cualquier momento ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Voy a ayudarte, voy a ayudarte Démosle duro, démosle duro, démosle duro ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Buen abajo! ¡Me sacaste más! Ok, yo me llevo uno Ok, vamos a la base, vamos a la base Es imposible que cargues tantos Estoy musculoso Vamos entonces, ¿dónde está la base? No tengo idea, pregúntale al Kyle No, ¿cómo se llama el tipo? ¡Kelvin! 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 ¡Ah! Mira, en el mapa tenemos ¿Le puedo decir que se lleve el árbol yo para no hacer nada? ¿Le puedes dar los troncos? A ver, dice Consigue, eh... Troncos Y sígueme, a ver Ahí está, Kelvin Mira, voy a... Agarro un tronco Pero voy a agarrar un tronco del puerto de una casa Como... como si nada El Kelvin Y el otro tipo está muerto ¿Hay otro tipo? ¿Hay uno muerto ahí, no? ¿What? ¿En serio? Mira, mira, mira Estamos caminando en su cadáver, creo Mira, mira, por acá ¿Aca? Ah, no, no ¿Qué es esto? ¿Aca? ¿Este de acá? O sea, yo le saco la pierna ¿Nos la comemos? ¿Comida? Hay que sobrevivir, ¿no? Hay que sobrevivir ¿Qué muslito quieres? Dice el dicho que tenemos que romper unos huevos para hacer un pastel Así que... ¡Nada! ¡Quiero sus zapatos! ¡Quiero sus zapatos! ¡Sacrificate por el bien de la manada! No se muere ¡Vamos! Ok No, no Este juego es muy... Tiene rato muerto y está pronto ¡Uy! 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 Lo noté, lo noté Perdón, perdón No tengo brazo Perdón Era broma, era broma Una disculpa Ah, mira, qué bonito Esto ya es una casa prácticamente Bienvenidos a nuestra casa Aquí está el tour Baño Aquí está el tour Aquí el baño Permiso, estoy en el baño Estuvo fuerte Y acá en otro lado, la cama Y acá está muy bien Y acá arriba, el segundo piso Ojo, cuidado Segundo piso, ¿eh? Segundo piso, mira Tengo balcón Mira, aquí podemos ver la vista Muy bien, muy bien Mira, y tenemos piscina Mira Mira Se ve limpia, ¿eh? Tiene clave y todo Sí, está bonita Yo creo que nos vamos a morir de hambre Hay un rastreador GPS Mira, un pájaro, un pájaro No te quiero asustar Pero hay un pájaro Voy a agarrar una de esas piedras A ver ¡Eh! ¡Le di, le di, le di! ¿A qué? ¿Al pájaro? Sí Uh, ¿comamos pájaro? ¿Podemos? Ah, no se puede comer pájaro ¿Para qué sirve matar al pájaro entonces? Por el placer de matar Por el placer de quitarle la vida a algo Mira, el pajarito se murió ¿Y eso? Se murió Pobre pájaro Mira, mira, mira Él viene, está construyendo Acá, mira, puso las bases En el piso ¿Dónde estás tú? ¡Oh! Mira, no sé qué está ¿Te atrajo un palito? Mira, mira, míralo Como trabaja ¡Oh! ¡Kevin! Mira, Kelvin ¡Es chido! ¡Es chido! Me encanta la positividad de Kelvin Yo quiero matar a un Bambi Quiero matar a un Bambi ¡Bambi! ¡Bambi! Pero no puedo ¡No puedo sacar esta sangre! ¡Este chiquito! ¡Este chiquito! ¡Este chiquito! ¡Este chiquito! ¿Cuál? 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 Me encanta el chiquito ¿Qué es lo? ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¡Este chiquito! ¡Uh! 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 Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Me cansé! Tengo energía ¡Uh! ¡Lo maté! ¡Lo maté, lo maté, creo! ¡Uh! ¡Lo maté! ¡Dale, dale! ¡Le vi ahí! ¡Oh, Bambi! ¡Oh, Bambi! ¡Oh, Bambi! ¡Oh, Bambi! Dale, despellejalo ¿Lo vamos? Ok Dale, dale Quiero ver, quiero ver ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Un brazo de Bambi! Justo lo que necesitaba ¡Uy! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Escuché algo! ¡Escuché algo! ¿Fuiste tú? ¡No! Hay algo ahí delante mío Hay algo ahí delante mío ¡Ah! ¡No quiero! ¡Qué es eso! ¡Corre! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡No! ¡No puedo contarle a sus amigos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos a la marca! ¡Vámonos a la marca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy a llamar a la vieja ¿Vieja? ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Cabrote hice de noche! ¡Ay! ¡Hay que irse! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con Kelvin! ¡Vámonos! ¡Kelvin! ¡Kelvin! ¡No! ¡Ya nos morimos! ¡Primer día! ¡Vamos! ¡Tu luz morada nada más! ¡Ya vamos! ¡Sigue la luz morada! Si viene la vieja Nos la miremos a los ojos ¡Ay! ¡Una roca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡WTF! ¡Ah! ¡Corre! 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 Tenía cuatro piernas! ¡Tenía cuatro piernas! ¡Corre! 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 No miremos atrás! ¡Oh! Me, 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 me asustó la vieja fea Me asustó la vieja fea Cuatro patas Ni siquiera tenemos un refugio Vamos a llegar allá Y Kelvin va a estar como ¿Qué pasó, chicos? Va a estar torcido El pobre Kelvin está muerto El pobre tipo Mira el mapa Acá Acá es Kelvin ¡Es Kelvin! ¡Es Kelvin! ¡Kelvin! 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 ¿Tenemos algo? Tenemos a Bambi, ¿no? Y vamos a ponerle un pescado ¡Eh! ¡Un pecadito! Ah, ahí se hizo otra fogata, Kelvin ¡Kelvin no nos necesita! ¡Kelvin está tranquilo! ¡Kelvin ya mató a la señora de las cuatro patas! Sí, ya está Ya se la comió ¿No podemos hacer? O sea, intentamos dormir aquí en esta casita pequeña Yo creo, vamos A uno del río, para que se ve bien A ver, a ver Yo ya estoy ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Magia! ¡Todo este tiempo! Ahí está Ahora vemos todo Mira, mira que bella casa Mira, ya casi la terminaba ¡Wow! Ya casi la terminaba ¿Tuviste? Ya casi Sí, claro